Buenas tardes amigos escritores del canal de Chato Gasparin Blog. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Barrios. Aquí vamos detrás de un carrito clásico, verdad, para que se vengan a divertir, a pasear un rato aquí en el Centro Histórico. Con toda su familia, pues pueden venir. Pues miren como las personas se divierten dentro del vehículo, dando una vuelta en todo lo que es el Centro Histórico. Gracias.